FAMILIA NINERS Vamos a revisar un poco que paso en esta dominante victoria de los NINERS Vamos a ver quien fue el jugador del partido Vamos a añadir por ahí un top 5 de las mejores jugadas de este partido Vamos a ver quienes son los empacadores de Green Bay en este momento La Faithful en México y muchas cosas mas Así que comenzamos Go NINERS Así es amigos, los vikingos quedaron atrás Y faltan dos juegos más para el objetivo Pero seguimos con la filosofía de toda la temporada Brick by brick Ladrillo a ladrillo No hay otra forma de conseguir las cosas Estos 49ers se ven hambrientos, motivados Se ve que se divierten Pero sobre todo este sábado se vieron muy, muy sólidos y concentrados Un contundente 27 a 10 Y nuevamente muchos expertos se quedaron con la boca callada Diferentes cadenas deportivas decían que los vikingos le ganarían a los 49ers Y de verdad, no me considero ningún analista profesional Pero aseverar eso de la manera en que lo hicieron No me hace más que pensar O que definitivamente no quieren a los NINERS O que de plano no tienen ni idea de fútbol Y no es que yo creyera que San Francisco dominaría de esa forma Pero al menos un juego cerrado era más lógico de predecir En fin, estos 49ers están para callar bocas por un mes más Y es que los 49ers dominaron cada aspecto del partido La ofensiva corrió para 186 yardas totales Mustard con 58 yardas Brida con 17 Divo con 6 Pero Coleman volvió a aparecer desde aquel juego contra Carolina Con 105 yardas Promediando 4.8 yardas por acarreo Y dos anotaciones Al parecer Shanahan está un paso adelante de todos nosotros Y él sabe por qué y para qué trajo a ciertos jugadores al equipo Pues los vikingos nunca tuvieron respuesta para Tevin Coleman Y en general para el ataque terrestre de los gambusinos Y la vida para Garopolo fue mucho más fácil en este juego Quitándole presión en su primer juego de playoffs como profesional Haciéndolo lanzar solo 19 veces para 131 yardas y un touchdown Y claro, una intercepción en la que jamás ve a Kendricks Y regala 3 puntos a Minnesota Pero se la voy a perdonar solo por ese bloqueo En el que mandó de espaldas a Anthony Barr No sé ustedes, pero yo me reí mucho La línea ofensiva dio un gran juego Y esta vez aunque Kiddles no fue un factor por aire Nos regaló unos bloqueos que de verdad No me dejan duda que tenemos al mejor ala cerrada de la liga A la defensiva el regreso de Dee Ford Juan Alexander y Yacuis Kittard Le cambió la cara completamente a la unidad Con respecto a las últimas semanas de la temporada regular La incorporación de Ford hizo que Armstead Regresara a su posición original Y Bosa no pudo tener dobles bloqueos todo el partido ¿El resultado? 6 capturas de coreback Y por primera vez en la historia de la NFL 5 primeras selecciones tuvieron al menos una captura En un juego de playoffs Además solo permitieron 21 yardas Si escucharon bien 21 yardas por tierra en todo el partido a los vikingos Y el peligrosísimo Delvin Cook Se fue con solo 18 yardas en 9 acarreos Y 8 yardas más por aire Por esa vía el perímetro dejó ir a Kowsing sin pena ni gloria Con 172 yardas, un touchdown Que fue todo culpa de Witherspoon Quien me parece que dejó ir su última oportunidad con el equipo titular A menos que Mosley juegue mejor de relevo Y sigan metiendo aquello de titular hasta que se vuelva a equivocar Y bueno, Kowsing se fue con una intercepción de Sherman Y jamás imaginé hace 3 años Que saltaría de felicidad Y gritaría Con una intercepción de él Ironías de la vida, ¿no lo creen? Además forzaron 3 fumbles Y recuperaron uno Dando una exhibición brutal Como en la primera parte de la temporada En equipos especiales Robbie Gold perfecto Con 2 de 2 Wisnowski pateando relativamente bien Y Mustard recuperando ese balón suelto Que liquidó todas las esperanzas de Minnesota Los 49 ganan su primer juego en playoffs desde 2013 El primero en la historia del Levi's Stadium Y consiguen su pase al campeonato de la conferencia nacional En donde enfrentarán a los empacadores de Green Bay nuevamente Nuevamente pongo a todo el equipo Yo sé que la defensa jugó brutal Y tanto Bossa como Sherman destacaron dentro de ella A la ofensiva lo de Coleman es de resaltar Pero este equipo ganó como lo que es Un equipo Y así es como se logra ser campeón Porque cuando apuestas a las individualidades Terminas como terminaron los cuervos Y como lo mencioné en aquel programa Los cuervos eran las piernas de Lamar Jackson Los titanes las detuvieron Y el equipo se cayó Pero en San Francisco es diferente Aquí cada pieza es un engrane que camina como reloj Y allí están los resultados Así que bien por los jugadores El staff, el dueño Y claro, toda la afición Niner Al parecer les gustó mucho el top 10 de la semana pasada Así que ahí les va un top 5 del juego divisional ¡Disfrútenlo! Llegó el momento de revisar a nuestro rival En el campeonato de la conferencia nacional Nada más y nada menos que los empacadores de Green Bay Vamos a ver quiénes son ellos Les voy a hablar un poco de lo que vi en el juego contra Seattle Más de lo que hicieron en la temporada Para eso les dejo el link en la descripción Porque los empacadores básicamente son los mismos de la semana 12 Green Bay tiene una ofensiva que intenta emular lo que hace San Francisco Y no es de extrañarse pues la Fleur es pupilo de Shanahan Y conocido de Robert Saleh En aquel encuentro Green Bay nunca encontró la manera de correrle el balón a los 49 Y todo el peso cayó sobre Rodgers En aquella ocasión fue capturado 5 veces Y terminó con solo 104 yardas Y rating de 75.8 En su peor juego como profesional Por tierra corrieron 117 yardas Pero solo consiguieron 8 puntos San Francisco los arrastró por aire Y por tierra con 339 yardas totales Jimmy G tuvo un rating de 145.8 Por tierra logramos 112 yardas Pero lo más importante 37 puntos En este juego contra Seattle Green Bay ganó Pero al menos a mí no me convenció Pues creo que en general fue un juego muy flojo Y no vi gran nivel en ninguna de las dos escuadras Los empacadores sacan el partido polémicamente Pero lo ganan con un Aaron Rodgers Que termina con 243 yardas totales Dos touchdowns sin intercepciones Y un rating de 113.7 Ante un muy pobre perímetro de Seattle Y un Triflowers que fue el pan toda la tarde Por tierra lograron 109 yardas Pero les costó mucho mover el balón por esa vía A la defensa permitieron 277 yardas por aire Y 110 por tierra Seattle cometió errores en momentos cruciales Y Rodgers puso un par de pases Que aseguraron la victoria En lo que fue un partido muy cerrado Pero creo yo Sin el nivel de un juego divisional Así que nuevamente creo que los Packers Son Aaron Rodgers Y no hay más La defensa es de medio pelo Y la ofensiva depende muchísimo De lo que haga su coreback Para ganar encuentros Los 49ers salen favoritos Por varios factores Hay un antecedente de 37 a 8 En la temporada regular El juego es en casa En aquella ocasión No contábamos con Kwon Alexander Dee Ford Robbie Gould Joe Staley Y Matt Brida Así que nuestro equipo viene mucho más fuerte San Francisco no necesita mandar cargas Para presionar a Aaron Rodgers Y esta defensa Ha nulificado a corredores como Christian McCaffrey Dalvin Cook Alvin Kamara Marshawn Lynch Y previamente también A Aaron Jones Por aire los empacadores Solo tienen a Devante Adams Y un Jimmy Graham Que ya no es lo que fue en Santos Y que no tiene la velocidad Para quemar ni a Alexander Ni a Warner En el 1 a 1 La defensa de Green Bay Es muy mala contra la corrida Y de media tabla contra el pase Así que los empacadores Tendrán muchos problemas Para intentar detener Al multifacético ataque De los Niners Quienes creo que involucrarán Mucho más a George Kittle En este partido A la ofensiva Es repetir la misma dosis De la semana 12 Y básicamente jugar Como lo hicieron contra Minnesota Concentrados Disciplinados Cargando con los cuatro frontales Y evitar dejar En 1 a 1 A Witherspoon Con Devante Adams Y es que Salé Piensa dejarlo Una vez más como titular Si San Francisco Logra nulificar a Aaron Jones Como lo hicieron con Dalvin Cook Estaremos en el Super Bowl Sin problema alguno El único factor Que creo que puede inclinar La balanza Del lado de Green Bay Es el exceso de confianza Y hacerse en el Super Bowl Antes de terminar el partido San Francisco Debe salir a jugar con todo Concentrados y motivados Para conseguir El segundo objetivo Que es el campeonato De la conferencia nacional Pues como bien lo dijo Shanahan El oeste No es suficiente Así que Evitando los triunfalismos Anticipados Los 49 ganarán Y avanzarán Al Super Bowl 54 Enfrentando a los jefes De Kansas City Los 49 ganarán Al Super Bowl 54 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!